Papi, aquí estamos nuevamente, otro capítulo más de lo que es Freestyle Mania Recap. Esta vez no andamos con uno, sino con dos invitados. Tenemos aquí a Jan Bloch, tenemos a Kone Music, Corillito, de chamaquitos que están creciendo, ya Jan Bloch tiene su trayectoria. Y tenemos a Kone, que viene acompañando aquí a lo que es Jan Bloch. Ya tú sabes, vine con el gallo mío a demostrar y a romper, como siempre, ya tú sabes, esa es la costumbre de nosotros. Y gracias a Dios siempre por todas las oportunidades que se han brindado. Y vamos para encima, nosotros nos vamos a bajar un cambio. Y gracias a Oki, nos traemos para acá siempre. Y vamos para encima, vamos a desatarla, en verdad, yo estoy puesto para el problema. Duro. Vamos para encima, vamos para encima. Agradecido por la oportunidad también con Oki, Benny, siempre por las oportunidades que dan. Estamos activos, rompiendo, tú sabes. Duro, vamos a comenzar, esto es para rápido. Arrancando, Jan, ¿cómo ingresaste a la plataforma Freestyle Mania Season? Bueno, todo en peso, yo era un pelele, un pelele, ya tú sabes. Gordito, cachetoncito. Normal, pero la metí, ya tú sabes, tenía mi flow. Pero estaba en desarrollo, en desarrollo del proceso, ya tú sabes la vuelta. Pero lo que pasa es, ya tú sabes qué, mi pai vio el proceso en mí, vio que él estaba metiendo. Pero yo ganaba un freestyle y ya tú sabes, se lo mandó a venir, ven y dijo, espérate, y lo puso. Desde ese momento, papi, no le pago en Freestyle Mania. Seguí más activo. Y ya tú sabes, papi. No fallaste, no fallaste. Todo el mundo falla, papi, pero en verdad es cuestión de seguir y de consistencia, porque si tú no eres consistente, papi, dime dónde uno va a llegar, a ningún lado. Duro. Consistencia. La consistencia es clave en Freestyle Mania. Y más cuando tú estás empezando, que tienes que, ¿me entiendes?, darle contenido a la gente, que te vean mucho. Porque obviamente, siempre los líderes a veces como que se pierden y vienen esas caritas nuevas y le meten cuatro freestyle corridos en un mes y dicen, hey, aquí hay chamaquitos nuevos, ¿me entiendes? Y así es que explotan, así es que explotan. Y después de eso, a ustedes le pasan por la... Y en qué momento nos pasó por la... Aquí todos somos iguales, pero es cuestión de, ¿me entiendes?, que la gente pone ojo a este, le pone el ojo al otro, ¿me entiendes? Y si uno se duerme, le van a poner el ojo al otro. La consistencia es bien importante, en verdad. Yo soy, ¿me entiendes?, yo hablo por experiencia, porque yo cuando le metí la consistencia, empecé a trabajar duro. Gracias a eso fue que ha pasado todo lo que ha pasado con la página, que me dieron las oportunidades que he mandado y gracias a eso estamos aquí, por la consistencia. Activo, eso es bien importante. Les pregunto así, Jan, arrancando contigo, ¿quién fue la persona o quién te inspiró a hacer música o a hacer freestyle? ¿Qué quieres que te diga? En verdad, en verdad, en parte fui yo mismo, pero hubo un par de cosas que me inspiraron, en verdad. ¿Tu papá dentro de la industria también fue una inspiración clave? Sí, 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 fue parte, fue parte, pero lo más que a mí me inspiró fue John Zeta. John Zeta. ¿Qué te gusta de él? Hacho, el primer tema que yo escuché de él, Viajo Sin Ver, todo lo que él decía, me lo aprendí completo. Ahí fue que yo empecé a aprender a cantar, como imitando lo que él decía. Cantaba bien rápido y le empecé a meter al doble tempo, por eso me... O sea, ¿qué edad tú tienes? 17, yo soy un pvd. Para los que no sepan, ¿me entiendes? 17 años. Esto es otra generación que viene escuchando otra generación como tal. Que eso es bien importante y qué bueno que fue alguien también de Freestyle Manía que te motivó. En ese caso, ¿cómo tú te veías ahí? Y tú dices, papi, yo voy a tirar el flow, güey, o... Yo me veía en proceso, si te hablo claro, en proceso. Pero, ¿me entiendes? Yo sé que me falta, me faltaba y falta por darle, pero en verdad, en verdad, yo ni me acuerdo, no estoy consciente ni de cómo yo me veía ahí, en verdad, pues yo estaba gordo, yo era otro, si te hablo claro, yo era otro, yo estaba gordo. Usted era, tú fuiste una transformación entonces. Sí, mano, yo en verdad, de tanto pasto, yo ni me acuerdo. ¿Antes que hayan babies o estaba difícil antes? Acho, sí, a la mujer le gustan los gorditos. Sí. Le gustan los gorditos. Pero ahora estás flaco. Estamos flacos, estamos en proceso. Estamos en ese donde tiene que estar, dile. En esa, estamos en esa, porque en verdad, en verdad, en verdad, hay que rebajar, hay que rebajar. La imagen es parte, es parte del negocio 100%. Claro, para, acho. Hay que andar fresh. Claro, mira Luna ahí. ¿Por qué se pegó Luna ahí? En verdad, bonitillo. Lindo. Sí, es que es bien importante, es bien importante. Y, ¿me entiendes? Si no, hay que tener como una característica que la gente la vea, ¿me entiendes? Algo que la gente vea. Sí, algo que identifiquen. Exacto. Si no, mira Beltrán, ¿entiendes? Porque no tiene imagen, por eso no se pega. En bolsa. Johnny, te llevan al palo en todo el programa. Te digo, Cone, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue que, verdad, te inspiraste? ¿Quién fue tu inspiración? Ya me diste cómo llegaste. ¿Quién fue tu inspiración? ¿Qué te diste? Hacho, yo voy a tirar un freestyle que se joda. Sin complejo y sin nada. Es la música como tal, la música. Pues Ñengo, ¿me entiendes? Ñengo. A mí me gusta mucho Ñengo, no solamente por su música, sino la manera que es él y la manera que lleva su música, su corillo, no deja a nadie, es bien real. Y a mí me gusta eso porque me gusta correr con esos códigos. Freestyle, real fue Pucho. Mano, era bien fanático de Pucho para el 2014. Cuando estaban rompiendo Fistelmania Facebook, papi, yo era bien fanático de esa gente, ¿me entiendes? Y siempre estuve en ese seguimiento. Y cuando vi que habían chamaquitos también, como Roles, ese chamaquito, cuando yo vi esa vuelta, ahí fue que empecé a meterle, ¿me entiendes? O sea, es un bar free. Y cuando abrió esto de Instagram en la pandemia, me empecé a meter en todos los lives que habían por ahí. El blog. Le descabroné la y a Benny, baby, y él me dio la oportunidad de salir. Y tan pronto salí por la página y a un blog me tiró rápido, ¿me entiendes? Y tú unió a Valcorillo, bien cabrón, que en sí esto también es para que Jambló está presentando, ¿verdad? Lo que es su integrante. De su sello, bloggan, ya tú sabes lo que se llamaquitos, faltan pares aquí, falta Yeyem, ¿me entiendes? Es Yeyem, Kone y yo por ahora. Pero de bloggan han salido un par de talentitos duros que han brincao por otro lado, pero bloggan siempre ha traído buenos talentos. Sí, te hablo claro, sí, te hablo claro, sin, me entiendes, ya tú sabes, Omi, Cepeda, Maco, Maconen, esos chamaquitos que están rompiendo la página ahora mismo, estuvieron en mi sello, ¿me entiendes? Y compartimos, ¿me entiendes? Y esos chamaquitos saben y están dándoles la vuelta. Y mira, un consejo para ustedes, sigan dándoles, sigan dándoles, que en verdad, en verdad, en verdad, la vuelta es grande, grande, grande. Y bien grande el bizcocho. Demasiado. Y más de los nuevos talentos. Vamos por encima de todo el mundo aquí, aquí todo el mundo puede. Vamos, es cuestión de consistencia, de trabajar y ya tú sabes, no bajarle porque si no le baja, estamos activos. Cuando ustedes vieron su primer freestyle, como tal en la plataforma Freestyle Mania Season, su reacción, empezó contigo, y habló, ¿cómo fue tu reacción? Que tuviste diálogo, me la están dando, estoy teniendo aceptación. Ese fue uno de los mejores días de mi vida para mí porque yo veía la página, para ese tiempo pues yo estaba en la escuela y yo veía la página, mamá un sueño. Oye, yo les voy a hablar claro, en verdad, yo en el corrido de la escuela, pues normal, yo no era muy aceptado, como que me cogían de vacilón, ¿me entiendes? Normal. Una vez yo dije en el corrido, ah, que yo quiero salir, mi sueño es salir en Freestyle Mania. Papi, se echaron a reír y dieron que yo era una mierda. Y mírate ahora. No, no puedo decir eso en verdad porque el proceso... Mira tu evolución como quieras. Tú sabes cuántas personas hoy día desearían que ese sueño se les cumpla y a ti, tú lo dijiste, se mofaron y hoy día, cabrón, estás trabajando con gente del género, cabrón, tu papá es alguien bien influencial también en lo que es los videos y todas esas cosas, ¿me entiendes? Yo empecé improvisando. Para que tú veas, ¿me entiendes? Yo empecé improvisando, después escribí mi primer free, ahí fue que se lo presenté a los panitas míos de la escuela y después les dije que mi sueño era salir en Freestyle Mania y ellos también querían cantar, ¿me entiendes? Ya, a lo más no se atrevían. Y ahí mismo se rieron y dijeron que esto era una mierda. El proceso es así, el proceso siempre es así, el proceso al principio nadie cree y después todo el mundo ve un poquito de pushing y ahí se te pegan todos y dicen, no papi, yo te apoyé, pero no, no apoyaste el primero. Un perro es macho, ¿me entiendes? En el caso tuyo, yo me quedé callado. En el caso tuyo, Cone, cuando tuviste esa primera, ese primer feedback dentro de la plataforma. Yo súper pompeado de... Que rompiste, que dijiste, papi, la aceptación es... En verdad, en verdad, me pompeé. Uno siente esa vibra, ¿verdad? Realmente, cuando me pasó eso, le mandé como tres frías, vení, vení. Me dijo, baby, llevas dos semanas saliendo en la página, da un break a los demás. Pero, baby, pues si me estás dando el break. La consistencia. La consistencia, ¿me entiendes? Y ahí fue que, ¿me entiendes? La consistencia. Luego me bajaron a los reyes porque no había cupo para el sello. El sello de Ian Blanc en ese entonces no estaba oficial en la página. Oye, yo estaba, déjame decir, mi trayectoria en la página. Yo estuve con los magos de Dionel también, estuve ahí. Yo le agradezco a Dionel por darme la mano ahí porque para ese tiempo él me dio la mano, ¿me entiendes? Y también a los de Corazón Verde, Asahelo, ¿me entiendes? Que estuvo ahí también, pero estamos activos, ¿me entiendes? Todo es un proceso y todo, ¿me entiendes? Pum, pum, el tiempo pasa y uno va aprendiendo. Pero vamos para encima. Hablando de sellos y esas cosas, ¿verdad? Cuando tú empezaste a integrarte, porque en tu caso fue algo divertido porque tú estabas buscando un espacio. Y pues yo desde acá, como administrador y como persona que corre la plataforma, siempre vi que tú estabas buscando un cupo y que como que tú, o sea, te daban esa oportunidad, estuviste en un grupo, pero tú siempre como que no fuiste... No fue brincar porque es que... No, no, no es brincar, no es brincar. Por eso lo dice la gente que no entiende el proceso, pero quizás tú estabas en un grupo en el cual tú sentías, yo me llevo con ellos, corro cabrón, pero no siento que mi papel va aquí. Exacto, pero no solo eso. A mí me votaron de los magos por estar mandando fotos del bicho al WhatsApp. Ok, ahí tienen una... Mandó una foto del bicho y me votaron de los magos. ¿Votado por un sin querer o fue de maldad? Por joder, por joder. Pero en verdad, en verdad, yo como quiera, Dionél, tapo con él, ese es el brother, ya tú sabes, activo. Pero oye, lo que pasa es que a mí me quiere todo el mundo. Yo soy una persona que se deja querer, ¿me entiendes? Y al tener ese cariño de todo el mundo, pues todo el mundo me va a jalar, ¿me entiendes? Me va a querer jalar para su lado. Entonces, pues yo... Tú sabes, papi, tomé las decisiones que tuve que tomar. Pero a pesar de todo, si alguien lo critica o si alguien dice, ya, este ya en blog, como pueden decir, ah, brincó, brincó. Pero, pues, ¿me entiendes? Eso te ayuda a madurar y mira, ya encontraste a tu esquina, estás haciendo música. Estamos aquí, estamos aquí, tenemos nuestro espacio ya, ¿me entiendes? Vamos para lo que es... Estás dentro del juego. Y vienes aquí a presentar aquí a tu corillo como tal, ¿me entiendes? Eso te hace más grande porque los líderes hacen eso. No se dan por vencido nunca, papi, olvídate de eso. Corillo en corillo, no importa. Cada vez tú buscaste tu esquina y creaste tu esquina. No, papi, ahora sí tenemos nuestro sello, tenemos nuestros artistas. Eso es cabrón. Cuando yo entré al sello, como me iba diciendo, no estaba oficial en la página. Entonces, como no hubo cupo, me bajaron a Los Reyes. Entonces, yo no, ¿entiendes? Yo no me puse con A, que, que, A, que, con el chuleteadera. Yo me fui encima, demostré que yo merecía estar en la página de la season, que eso es lo que yo iba a hacer. Y así fue, y así fue. Como con 2, 3 freestyle y un torneito que hubo, nos metimos rápido para la season. Salimos en el disco ese mismo tiempo. Hay mucha gente que se ofende, que piensan que Los Reyes del Chanto es como que, ah, diablo en bajón. Y yo digo, yo digo que eso es una liga. Para mí, es cuando más tienes que demostrar porque te están retando, ¿entiendes? Y tú sientes, tú, uno dice, yo merezco estar allá. Pues vamos a demostrárselo a esas personas que nosotros tenemos que estar allá. Y vamos a romper. Y con la consistencia, lo que uno, como uno se compromete con la página, cuando los administradores de ustedes vean eso, ellos van a decir, coño, el chamaquito tiene ganas de meter el mano, quiere trabajar. Pero me imagino que eso fue tan poco para saturar mucho la página. Yo me imagino que eso no fue. Sí, nosotros lo hicimos para eso mismo. Obviamente, acuérdate, hay niveles de freestyleeros, ¿me entiendes? Y no es que uno esté más por encima de otro. Es que hay tanto freestyleero, maricón, que nosotros teníamos que seguir abriendo oportunidades. ¿Me entiendes? Entonces, lo que es los reyes del chanteo son personas que son bien novatitos, que uno dice como que vamos a ver cómo ellos corren ahí. Pueden meterle, pueden meterle, pero una cosa es meterle y otra cosa es saber del negocio. Oye, y ser fino siempre. Hay gente que no sabe. Cuando tuve eso de los live, yo llegué a hablar con Dioner también y él me dijo, oye, es biacho, me gustaría meterte en los magos, qué sé yo. Y ese sello ya estaba en la página. Que si yo llego a hacer otro a personas. Pero los magos son como 50. Sí, pero estaba el sello en la página, que iba a estar en la season. Si yo llego a hacer otro, un interesado o algo, yo no iba con eso. Y ahí había hablado con Jan Bloch y le di una palabra. Ya estábamos juntos. Y ahora, y después de toda esa vuelta, yo con él, yo me siento orgulloso porque yo con él metí el sello a la página de la season oficial. Exacto, oye. Y es duro porque, en verdad, en verdad, este fue el que metió la pila para... Ah, bueno, y Benny me dijo a mí, mira, Lee Lion, que le vamos a meter el sello. Y yo, mira, para ir y ya lo vamos a convencer. Somos bloggan en la página. Tienen que apretar. Y ahí vinieron los de los duos y Chance nos asustó con Carly, mano. Carly, te cagaste, mi amor. Te cagaste encima. ¿Cómo es que decís el coro? ¿Dónde está tu tiradera, mi amor? Habla claro. El coro estaba cabrón. Después de eso se acabó el torneo de duos. Se dejamos. Como el Undertaker. No creíamos que fuera así, en verdad, pero tuvo que ser así porque es que se cagaron. Duro. Y a Chencho le dio delay. No, Chencho tiró solito, mano. Tiró ahí tratando, pero se jocó como todo. ¿Dónde está el fighter, papi? Te estás desmantelando aquí. Ojalá, el fighter. Eso es que hay que prender. Ese es que estamos locos de prender, ¿me entiendes? Prende ese filo y vamos a dar tensión aquí. Eso es duro. Activo, activo, en verdad. Vamos a hablar un poquito de lo que han sido las guerras que han tenido ustedes dentro de la plataforma. Ahorita, fuera de cámara, estábamos hablando, ¿verdad? Te pregunté quién fue esa persona que tú dices como que este cabrón me salió bien duro. Activo, si te hablo claro, Cian, metáfora. Mira, papi, Cian, si me estás escuchando, bro, del Hacho me barriste, cabrón. Te saliste con la tuya, papi. Activo, pero Cian apoya a Mena. Pero Cian es un chamaquito bien inteligente. Claro, claro. Lo que hizo fue que usó la inteligencia para tirar. Él es que es bien, ¿cómo te explico? Él habla de la vida, te narra una historia ahí, pero te la narra tirando. Lo único malo que tiene es que se la da a Mena. Es bien malo. Activo, activo. Mira, yo les voy a hablar claro. Hay gente en la página y yo no la tengo con nadie. En verdad, todos, todos le meten, todos tienen lo suyo. Hacho, pero los piratas están pastelillando. Los piratas están pastelillando. En verdad. ¿No te corren los piratas? Hacho, no. Yo pienso que esos chamaquitos tienen hambre. Son consistentes. Eso sí, la consistencia es buena. No, tú puedes tener hambre. Pero es que... Es como Johnny, que tiene hambre. Pero hace falta esos players. El odio que han desarrollado porque, cabrón, tantos rifles y pistoles en los videos, cabrón. La película esa, ¿verdad? De Guilherme y después salieron de poli. No es Halloween, que estaban disfrazados. Entonces, Mena salió con unos papeles en el video y nos los enseñó. Entonces, no encuentro la lógica. No la encuentro. Entonces, ahí ya tenemos ahí casi un versus planchado ahí, Pacunes, que es el que va a representar entonces... Biscocho, Biscocho, Biscocho. ¿Cuál de los piratas te gustaría? No, Biscocho. No, Biscocho. No, Biscocho. Tengo el gallo mío. Biscocho, vamos a los tres. Los tres o los cuatro, los que hayan. ¿Los contra uno? Sí, sí, yo quiero todo eso. ¿Tú te tiras eso? Los tres. ¿Tú le estás invitando a aquellos, los dos contra ti? Los tres. Los tres. ¿Cómo? Ahí son tres. Yo no sé, papi, pero llévatelos todos, que se joda. Los tres o los cuatro, los que hayan. Pidan el versus, escriban las tiras de arriba y vamos para encima. Los tres, pero tienen que ser los tres. ¿Los tres contra ti? Uno, no, los tres. Si no, tú rompes, tú coges y abres el capítulo. Los tres, si no, yo voy a empezar ya, yo voy a empezar ya, si quieren. Y yo veo muchos chamaquitos. Hubo un verso ayer con Zahí, que yo no entregué. Es que, en verdad, en verdad, no los veo, pero tú sabes que como él estaba roncando, que si nosotros no tratamos de mencionarlo, cuando realmente yo le di una barrida tan asquerosa en Los Reyes, que no lo volví a ver, después, ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente año, que salió en el disco, este, ¿qué te digo? En verdad, nada, pero se la vamos a ver. Papi Mena, Zahí, Los Piratas, ahí tienen abiertamente un reto. Ustedes deciden si se quieren tirar el versus, él le está invitando hasta los tres contra él. Sí, tienen que ser los tres, uno no, porque no tienen punch, y tiran freemoo, no, no, una tiradera, no un freemoo, maní. Oye, pero hay muchos chamaquitos diciendo de que explode, que... No, 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 eso hay. Hay un montón que dicen que son el plug, pero yo los dejo, ¿me entiendes? Porque está bien, pueden ser el plug, pero yo soy el de tres, ¿entiendes? Que no es lo mismo, tú eres el plug de cargadores. Exacto, el USB, el USB, ustedes son los USB. Otro voltaje. ¿Quién además de ti usa lo del plug? Este, realmente, no quiero decir nombres, pero yo sabes quiénes son, porque están bien mordidos, están bien mordidos, pero les muerde que yo soy el de tres. Baby, tú puedes ser el plug, yo no te estoy diciendo, no, yo no te he dicho nada con eso, ni te he tirado la mala. Realmente, yo empecé con lo de la conexión mucho, 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 mucho antes que yo los viera a ustedes, que yo no sé ni quién eran ustedes, papi, y la conexión es del plug, ¿cómo tú me vas a decir? Pues si tú quieres ser el plug, pues yo soy el de tres. Otro voltaje, otra vuelta, ¿entiendes? Otros códigos, el de la cada fuerte. Yo presente de eso, yo presente de eso, eso es así. Tú sabes, ok, tú sabes. Lleva tiempito por ahí con ese nombre. Llevo tiempo dándole con eso. Bautizado, bautizado. Realmente, realmente, la fecha no la pueden manipular. Ahí está la evidencia. Pueden venir otra gente a decir que son el plug, ustedes ya saben quién es el plug. Y si no, vuelvan para la página y vamos a probarnos. En ese punto, este, Kona. ¿Con quién te gustaría, aparte de los piratas? ¿Con quién te gustaría que es real? Real, los piratas no es que me gustaría, eso es... Un monchi. ¿Entiendes? Para que sepan, un monchi, ¿entiendes? Ya. Me gustaría que es real... Dame dos nombres. Con aguja, que es mi hijo. Dame dos nombres. Con aguja, que es mi hijo. Tú sabes que tú eres mi hijo, baby, que te pasas por ahí roncando y eso. Dile a la gente quién es el que tú ha dicho el chamaquito con más ponches en la página. Dilo, dilo, dilo. O pongo los boys. Dilo. ¿Quién más tienes ahí que te gustaría? Dime dos nada más. Este, aguja y Fabriel, que son duros. En verdad, a mí me gusta probarme con la... ¿Nunca te has dado un verso con Fabriel? ¿Con Fabriel? No, sí, pero nos llegamos a tirar un par de veces. Un par de comentarios, pero nunca un verso directo. Sí, no, no, nunca un verso directo. Bueno, nos tiramos un verso directo. De hecho, no, nunca, nunca. Ni con aguja. Aguja fue mi team en Los Reyes, que ahí fue donde paseamos bien fácil a los piratas, que se les hundió el barco. Ah, después de nosotros fue que todo el mundo que le dijo roba carros. Cuando yo le tiro la barra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Les dicen los piratas, pero ya no roban barcos, roban carros. Y ese son sonete. ¿Se escucha? ¿Qué? No la voy a tirar aquí, si ustedes saben. Ya, ya, ya. Estamos activos. Pero en el caso, Jan, cuéntame, tú me dijiste que Sian fue, ¿verdad? Como quien dice, el dolor de cabeza en tu proceso. ¿Con quién te hubiese gustado guerrearle? Que tú dijiste, este cabrón. En verdad, en verdad, oye, hay muchos chamaquitos que le meten, pero... Ya, entre manos, en verdad, en verdad, en verdad, no sé, es que todos le meten. No me veo guerreando con ninguno. Uno que tú hayas dicho, como que, Hacho, yo me hubiese tirado con este cabrón, hubiésemos rompido en canto. Hacho al ir Coto, mira, mamabicho. Coto, te la tengo a apuntar, cabrón. ¿Por el trambo que te tiró? Mira, yo... Cuéntale, cuéntale. Ponte la máscara, córrele, que vos te mando. Ponte la máscara, ponte la máscara. Dame la, yo me la pongo, yo me la pongo. Incepto. Dame, ponérmela aquí. Incepto. Mira, mira, eso fue una noche de jangueo. Ya tú sabes, jangueo. Ya tú sabes que él viene a buscarme. Él me busca con una bebecita atrás. Una bebesota. Una bebesota, una mujer, una teta. Unos muslos. Diablo. Mira, yo me siento atrás. Normal. Se sigue cayendo. ¿Sabes qué quiere que prenda, baby? No hay break. Después de esto aprendemos. Ya tú sabes que uno se la vive. Yo estoy en minota, yo fumé, ya tú sabes. Estoy en minota. Yo cuando fumo, tú sabes que yo estoy en mi mundo. Entonces, ya cuando estamos en el party, escúchame lo que voy a decir, ya estamos en el party. Perreo intenso. Perreo intenso, ya tú sabes. Boom, pim, pam. Este, estos deteos, la madre. Las baby activas. Y después viene y me jalan por un lado. Y me jalan por un lado normal. Y yo vengo, ¿qué será? ¿Qué será eso? Mira. Eso es una mujer. Ya, yo me metí aquí. ¿Cómo que no es una mujer? No me metas a esa. ¿Tú estabas perreando con ella? Sí. O con él. Coto, cabrón, tú no sirves, cabrón. Coño, Coto, qué incesto. Tú no sirves. Qué incesto sacrificando a los panas. Y a mí sin cojones decirlo, tú sabes. Estamos aquí en familia. Te mereces un rip de pana. Cualquier chiji chija que haga, papi, ya lo sabe. Ya eres pana, pero eso fue ella. Yo no sabía eso. Me dejaste con el peo ahí. Te fuiste a dormir, cabrón. Te puerco. Te planeó el veneno de tu vida. Coto, un cabrón. Que ya no es veneno, pero ya tú lo tiraste. Que se joda. No es veneno. El que vaya a tirar no puede usar eso, porque ya te tiraste. Que me mames el bicho, cabrón. Que hable mierda. Yo estoy todo en la mía, cabrón, en la mía. Y... Mierda. Hacho, te lo hablo claro. Hacho, me paró el bicho. A ver, María. ¿Cómo va a ser? ¿Me entiendes? Papi, cosas que pasan. Cuando yo lo sabía, cosas que pasan. Oye, y te hablo claro, te hablo claro. Cuando a mí me dijeron eso, después vino Chen y me dijo, eso no es una mujer. Ya. Así que ya, papi, ya tú estabas, yo te coroné. Sí, ya tú moriste, tú moriste cuando dijiste, cuando te dijeron eso. Se me cayó el mundo ahí. Pálido. Cuando yo vengo y se lo digo al pana mío, guá. Te moriste ahí ya. Lo que lo quieras, cabrón. No confíes. Apretate, apretate. En todo. Lo que tenga peluca, buri. En lo que tenga teta. Y lo que tenga culo. No confíes. Tienen que verle los brazos, tienen que verle las manos, tienen que verle la cara. Ay, ti, toma, que partí en de la ti la licencia. Papi. Insecto. Le tiraste el tramo de la vida. Eso es insecto. Qué lechoncito. Duro. En el movimiento ahora mismo de Freestyle Manía, la pregunta es para ambos. ¿Quién ustedes consideran que está bien duro de la página ahora mismo? Las que están rompiendo son las nenas. Las nenas, cabrón. Las nenas son las que están cogiendo números. Pero números no. Háblame de que estén rompiendo. Que tú digas que lo que están tirando. Fabriel. Tú dices Fabriel. Fabriel le mete bien, cabrón. Dame dos más. Ya habló dos más. Uy, es que hay mucha, mucha gente, en verdad. Puedes incluir nenas, ¿me entiendes? Menciónamelo y yo te puedo decir, dame como que una lista porque... Anteriormente estaba hablando aquí en la sesión anterior con Chen. Me habló de Cepeda. Ah, también. Oye, Cepeda es un duro. Ese chamaquito. Dame un nombre a una nena. De todas las nenas, ¿para ti quién es la más dura? Acho, la más dura. Hay muchas que le meten. Un nombre. Acho. Que tú se la capa y tú digas, acho, cada vez que esa chamaca tira, yo, a mí me corre bien cabrón. Oye, la Duraca le mete bien cabrón. Duraca, leyenda de Freestyle Manía. Legendaria, un Pokémon. Freestyle Manía Uchi. Esa es la patrona de la caballota de ahí. De la fémina. Charizard, mena, ¿verdad? Sí. Dime los tuyos, los tres tuyos. De la página. Que tú dices que están duros. Sin, me entiendes, sin resentimiento, si es alguien que tiene guerra o algo. Alguien que tú consideres, tú dices, acho, estos tres están duros. Nos consideras que están bien duros en la página. Fabriel, Fabriel, como me ha dicho, Chamaquito le mete. Consistente con cojones. Una consistencia cabrona que es lo más que me gusta de él. Escribe con cojones. Yo lo veo, yo no lo conozco y yo lo veo. Que me gusta su consistencia. Y aparte de él... Diablo, hermano, es que es resistente. Es bien real, es que yo sí como que vivo en mi mundo y siempre estoy en mi lugar. De las nenas, dame un nombre de las nenas. De las nenas. Carly la rompe súper cabrón. De hecho, Carly es dura, no te puedo mentir. Y mi nati, me entiendes que no, esa no le baja. No te voy a mentir, en verdad, todos tienen lo suyo. La peli roja la rompe. Todos tienen lo suyo, todos tienen mi apoyo interno como quieras porque todos la meten. Pero en verdad hay gente que está pastelillando como... Tú sabes, no hay que decir nombres. Ya los dejimos. Mencionamos un nombrecito aquí que se coló y es bien importante porque los fanáticos vieron que hubo una situación entre tú y Charly. Eso fue algo real, fue algo negocio, hubo sentimiento. Sí, sí, fue algo real, fue algo real porque al principio fue normal, hubo un enchule, pero hubieron cosas que no surgieron ahí, ya tú sabes. Charly es bien talentosa, Charly para mí va... Esa relación yo vi que realmente sumó bien cabrón. Hacho, pero es que no duró mucho, no duró mucho. Fue más por la exposición. Pero fue real, o fue exposición. Fue algo que nos gustamos, ¿me entiendes? Más interno que las redes, pero en un momento dado se... Vieron bien como que esto suma a los dos también. Exacto, y de verdad, de verdad, pues... En verdad, no puedo decir nada porque compromete, ¿me entiendes? Pero en verdad Charly va para arriba, va para arriba. Yo apoyo a Charly y que Dios me la bendiga. Al Pai también que siempre está con ella ahí. Duro, duro. Duro, pues para los fanáticos que tenían dudas, si eso era real, si era mentira, ya Jean Blanc le dio las declaraciones aquí. Ya le dio las declaraciones que son... Que fue real, mi gente, ¿me entiendes? Estamos activos. Otra cosa, vamos a hablar de lo que fue los temas que tiraron en el disco de nosotros, que fue la de Desamores. Voy a empezar contigo, Estekones, que saliste con Guaynelli. Ha hecho un tema bien cabrón, Guaynelli. Hoy ese coro lo descabronó. Saluda a Guaynelli siempre. La dura, la dura. Oye, se me olvidó mencionarla de ella. ¿Me entiendes? Guaynelli es otro mundo, ¿me entiendes? El dúo, el chicle, como nos pusieron en la página. A ver, esa chamaquita está bien dura, cabrón. Esa chamaquita cantando... Se me olvidó mencionarla. Es dura. Yo sé que para mí Guaynelli es la más completa. Yo pienso que ella debería estar metida, bien metida en la plataforma porque, cabrón, ella canta, ella chantea, ella crea, ¿me entiendes? Que es una persona dura. Por eso fue que no la mencioné. Como me dijiste, de las que están rompiendo ahora mismo en la página. Pero para mí, realmente, Guaynelli es la más completa porque hace un free, te hace un tema. Y cualquier cosa te dice, mamá, me el bicho, sin cojones me tiene. Y le caca, cabrón. Exacto. Yo he hecho varios temas con ella. Rap, maleanteo, romántico. Y ella hace todas las funciones. Cuando canta romántico, hace su papel de mujer duro porque tiene una voz cabrón. Bien cabrón. ¿Me entiendes? Y cuando rapea, también. En verdad, en verdad, ella sabe, ella sabe. Ella es mía también, es de las mías. Y yo tengo que estar más pendiente con ella. Mira, Guay, tígame el dien, que vamos a hacer el tema de eso. En el tema tuyo que hiciste, Mala Mía, que fue para el disco también de Nosotros, de Desamores. Para mí fue un paro. Sinceramente. Yo pienso que fue más que un palo. Yo pienso que es un himno. Y siempre quise preguntarte, ¿qué te inspiró a hacer ese tipo de tema? Fue una vivencia. Una baby, chico. Una baby. Ya tú sabes que cuando te ven así jodido, no quieren, ¿me entiendes? No eres importante para mí. Exacto, ¿me entiendes? Ella está más pendiente del farandulipo. Cuando uno está al lado de uno, ahí quieren a buscar. Sí, cuando te ven con las babies detrás. Salte de mi lado. Salte de mi lado. Perdita el tiempo. El break. Mala mía. Escúchen el tema y me van a cachar. Y todo empezó así en verdad. Oye, yo grabé ese tema en una pista de YouTube, pero lo grabé con una voz diferente. Y si te hablo claro, me tocó regrabarlo. Y lo regrabé bien diferente. Y el productor me dijo, cabrón, pero eso se escucha bien malo. Y yo le dije, cabrón, así se va. Así se va, yo. Él dice, ah, pues dale. Y el mega palo. Cuando nosotros escuchamos eso en la oficina, ¿verdad? Administrativa. Papi, nosotros escuchamos el disco completo y escuchamos el tema y dijimos, ese tema se siente. ¿Me entiendes? Porque se siente el sentimiento. Y gracias, ¿verdad, cabrón? Y en verdad siempre ha sido un placer, cabrón, contigo también. Igual, igual. Aparte de todo, también tú saliste en lo que fue el exitazo de Mueves. Fue un Tazahelo, Digniel. ¿Me entiendes? Que eso fue un palo, cabrón. Eso fue un momento bien cabrón porque el tema se tardó en salir, pero a la misma vez estaba pegado. Pegado sin salir. Estaba pegado sin salir. Nosotros lo podíamos cantar en las tarimas antes que saliera. ¿Y se lo sabían? Se lo sabían. En el mismo video musical, en el mismo video que fue un espuma party en Canales, lleno de chamaquitos, todos los chamaquitos se sabían la canción. Todos los chamaquitos. Y cuando estábamos grabando el video. Pero de lo que yo me arrepiento es de no haberlo grabado cantando la canción para ponerlo en el mismo video. Duro, sí. Hachis, se debe estar cabrón. Se sigue desmantelando con él. Esa es la señal, esa es la señal para aprender. Sí, mejor guardarse. Hay que guárdalo, guárdalo tú allá. Sí, mejor. Sí, papi. Dame acá. En verdad, en verdad que estoy dos locos a ver Moon Blanc. Esa es la señal para aprender, cabrón. Después de eso, ¿verdad? Este, empezaste a hacer lo que es también tu trayectoria fuera de la música. Salió también el temita Vete Pal Carajo. Hachis, sí. Que rompió. Todo eso fue con Diego Nelson, ¿me entiendes? Que me dio la mano ahí. El papá en él. Me extendió la mano. El papá, ese es el papá. Eh, mi tío, como mi tío. Pero ya tú sabes, me extendió la mano ahí, pan. Me dijo esto a los otros. Y ya tú sabes, vamos a meterle la madre. Y ahora si eso fue una puerta que se me abrió. Y tengo muchas puertas abiertas gracias a él y gracias a mi pai. Y gracias a todos los que me han ayudado. Y además de Benny. Y siempre le daré el mérito a Benny y a Oki. Siempre, nunca. Eso es duro. Siempre hay que recordar el agradecimiento. El agradecimiento y de donde salimos. Eso es lo más duro, que cuando uno es agradecido siempre la puerta está abierta. Oye, yo puedo estar en las papas, bolado. Yo siempre voy a mencionarlo cualquier entrevista que a mí me hagan. Hablaste del daddy, del papá tuyo. Contemos, ¿verdad? Aquí estábamos contando una anécdota de algo que te había pasado en un live. A los que no lo hayan visto, se los vamos a enseñar ahora. Así que chequealo, chequealo. Ahora sí es que él está en vivo cogiendo pela, mira. Oye, yo te voy a hablar claro. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó ahí? Oye. Mira. Papi, la maíz tuya, papi. Mira. ¿Cómo te lo explico? Oye, me metió con una Jordan 613. En el cachete. El cachete, no, en la frente, entre medio y en los ojos. De uno, detrás del black. No lo sentí, yo vi las estrellas. Qué cabrón. Yo vi las estrellas, yo me quedé ciego por 10 segundos. No, pero mira, lo que pasa es que no podía exponerme porque estaba grabándome como una bebida. Eras un nene también, marido. Entonces yo estaba borracho ya, entonces yo no tenía la botella. Lo que pasó fue que yo estaba en mi cuarto y después de repente viene mi hermano con la botella. No se lo diga, mami. Él se escucha en el video diciendo eso. El chapaquito te tiró. No le digas, mami. ¿Y te tiró al medio el mismo? Te tiró al medio, se fue del cuarto, me dejó ahí con la botella y ahí mismo entró mi mamá. ¿Qué carajo tú haces? Cogió la Jordan. Y cerró Bambán. Ay, si está cogiendo cantazo en el live. Está cogiendo cantazo en el live. Bambán está, cabrón. Cuando a mí me dieron esa pela, ¿sabes qué me dijeron? Se te acabó lo de yambló. Papi, está el loco, cabrón. Si tú supieras que eso se fue, a cabrón, gente de Los Ángeles y de todos nos decían, diablo, papi, nos gusta la película de ese chamaquito, es a fuego. Es él, ¿me entiendes? Porque tú, me entiendes, no eres una película falsa, ¿me entiendes? Que eso es lo que pasa. Y en verdad, de ahí en adelante, a la gente quería saber de yambló, ¿me entiendes? Y quedó cabrón. Me dijeron que Osuna vio ese video, ¿verdad? De verdad que ahí tiene que ver. Veníme y me dijo que Osuna lo vio. Ah, pues si Benito lo dijo, eso es real. Y que se cagó. Papi, lo vio mucha gente, lo vio mucha gente, maricón. Lo vio mucha gente. Ha hecho ese video, loco. Como cuántos videos cojo eso en TikTok. Pero para que tú veas que a pesar de toda la gente piensa que situaciones que le pasan a uno, como que, diablo, me jodí, mi carrera, mi imagen. No sé, era un chamaquito, en verdad. Yo no sabía que eso. Trabajando la consistencia. Claro. Siempre, siempre. Es cuestión de demostrarle y superarle, hacer algo más grande. Si te pasa algo malo, ¿me entiendes? Que tú sientes que te vas a desmuntar. Papi, los caballos siempre andan con gringolas. Que me entiendes, como que, man, le brinque a eso. Los caballos siempre andan con gringolas. ¿Entiendes, hermano? Ese es el ejemplo más cabrón. Los caballos andamos con gringolas. Los gang cabrón. Ese es el ejemplo más cabrón. Acuérdense de estas dos caras. Vayan acordándose de estas dos caras ahora mismo. Desde ya, desde ya. Y dice el plot G de tres. El plot de tres. El único plot de tres que no me vengan con plot. El único que me puede parar en la luz por ahí, como si yo fuera un cajo pagando tablillas. El plot de microondas, de lavadoras, ustedes son los USB, los auxiliares. Entrando en los temitas de colaboraciones, ¿con quién te ves haciendo una colaboración? Como puede ser como Freestyle, como puede ser tema, en este caso, con el movimiento Freestyle Mania Season. ¿Con quién te gustaría trabajar cositas? Pues el 23 de octubre, aprovechar que me preguntaste eso, salimos con un tema súper duro. Y aprovechar que les gustó la combi de nosotros dos. Venimos con un tema súper duro, trap, se llama ilegal. Y en verdad está bien duro, viene con video y todo. El 23 como Jordan. Y aparte de Jan, que es mi hermano, que ya nosotros somos como uno. Ya es familia. Ya cuando nos metemos en ese estudio, lo que viene es, ya tú sabes, la receta, con todos los ingredientes. Este, hermano, que tú dirías, me gustaría, que fuera, no un sueño, como que esa colaboración me encantaría. Este, hermano, me gustaría un corista, pero como en la página casi no hay muchos coristas. Es que no sé, no sé, no sé decirte exactamente con quién. Pero de la página en sí tú me dices. De Freestyle Mania Season, del movimiento como tal. Ah, del movimiento. Hacho Yango. Yango es mi hermano. Y tengo un tema con él. Y salió pa' la calle hace tiempo. Yango, yo lo escuchaba. Oye, te voy a decir algo. Pero él ya no está ahora mismo, ¿me entiendes? Yo pensé que era de los que están ahora mismo en activo, ¿me entiendes? No, es Yango. ¿Tú sabes quién es Hango, güey? La bestia. Es lo inhumano. Papi, ese chamaquito, eh. La bestia. La gente no sabe nada de ese chamaquito. Tiene un talento cabrón. Cabrón, aborto. Un chamaquito cabrón. De allá de la puñeta. Cabrón que corea como si... Tiene una voz cabrona. Una voz cabrona. ¿Verdad? ¿Verdad? Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera el poder real. Ese chamaquito yo lo firmó sin Phantom. El ticket de una. Sin Phantom, cabrón. ¿Me entiendes? Es que yo no tengo el tiempo. Pero el chamaquito habla mucho conmigo y tenemos una estrategia. Tenemos una estrategia y si funciona... El ticket activo. Demasiado Gangover, lo pueden seguir en todas las plataformas, todo, Instagram, lo que sea. El chamaquito Gangover PR. Yo lo sigo. Cualquier cosa me buscan y buscan en mis seguidores. Una voz cabrona. Hablo demasiado de muy duro. Un gas cabrón. Eso es duro. Sí, tú sabes, así vamos a estar en todas las entrevistas. Natural, su personaje como es. Natural, siendo real, como es, como es. Mira, pero en verdad, en verdad, hay muchos en la página, creo que por eso es que no sé escoger. Hay muchos que le meten y yo sé que en cualquiera... Si fueras a hacer un rap, ¿con quién te gustaría hacerlo? Un rap. ¿Con quién haría un rap? ¿Con quién haría un rap? Ahora mismo lo haría con Aguja, que es mi hermano, en verdad. Aguja yo que reo con él, nos damos un par de puños, qué sé yo, por ese mi hermano. Pero sientes que es un rap tú y él complementan cabrón. Sí, me gusta porque tenemos más o menos ese flow, ese flow de irnos a los ponches, irnos en otras métricas. Y real, a mí cuando estamos rapeando, a mí lo que me gusta son los ponches, 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 ponches. Real, ese es mi estilo y con él yo creo que... Y en verdad hay un montón, hay un montón con los que lo haría. La Montau. Como Chen, ¿entiendes? Un par de chamaquitos por ahí. Chen, Chen, Chen. Fabriel, Fabriel, papi. En tu caso, Jan, ¿con quién te gustaría trabajar un tema de la season? De que tú dices, además de, ya mencionaste Hangover, pero de la season como tal. Pueden ser múltiples, pueden ser dos o tres. ¿Cómo te ves un tema con quién? ¿Y qué harías? Hachón, te mira... Me estás poniendo difícil, es verdad, pero me gustaría un temita con... Hachón, con Chen. Yo tengo dos temas con él. Nunca han salido, nunca han hecho nada con ellos, pero... Ustedes habían hecho algo, ¿verdad? Hicimos dos temas. No, sí, sí, es verdad, es verdad. Yo grabé un tema con él. Que se fue, cogió el número con cojones. Se fue lejos. O sea, que tú repetirías ese dueto ahí nuevamente. Él rompió ese chanteo, en verdad, oye. Los desamores, ya cuando se trata de un desamor, eso vende. Las babies, eso vende. Los maleanteos no venden. Lo que venden son las babies. Los maleanteos, los desamores. Bueno, los maleanteos... Oye, yo te voy a dar claro, yo te voy a dar claro. Hay maleanteos que pegan. ¿Tú me has oído? Vayan para acá. Vamos para la disco. Hay parte de maleanteos que pegan, seguro. Los maleanteos son duros. Es como todo, ¿me entiendes? Tirar de todo para la calle. Zumbar de todo, jo, mantiqueo. Ahora mismo el ritmo que nosotros estamos haciendo, que cómo le podemos poner nombre, en verdad. Que yo no sé ni... ¿A cuál? El ritmo ese flow como el de mundo crack que tú hiciste. Ese desemboc que lo estamos haciendo nosotros, los códigos, los estamos haciendo... Oye, 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 oye. Vamos a pararle aquí un momentito y vamos a decir esto. Sí, tenemos que decirle eso porque están copiándose los códigos. Yo veo mucha gente copiando esos códigos. Espera, eso es de nosotros. Eso lo traímos nosotros acá a PR. Eso puede ser de allá, del carajo viejo, pero nosotros lo traímos aquí a PR. Y vamos a tener... El que sabe, sabe. Y en verdad, en verdad, hagan los ritmos así que ustedes quieran, pero los chefs somos nosotros. Pueden tener los ingredientes, baby, pero el chef es el chef. La receta la tenemos nosotros. Duro, y lo bueno de ustedes es que se ven bien unidos, ¿me entiendes? Y se ven que están enfocados en lo que quieren. Y eso es bien importante. Tienes uno. Encárgate de que ese uno suba para después seguir con los demás. O si tienes uno o dos, enfócate en ellos. Yo no puedo crecer y ver a los míos abajo. Claro, no. El punto es de que si vas a desarrollar, si vas a desarrollar, desarrolla de corazón y, ¿me entiendes? Que ellos sientan ese apoyo porque para ellos es importante tu apoyo más como líder, que es bien importante. Yo sacan freestyle, papi. Sin cojones me tienen que estés promocionando un tema. Apoyen al mío, ¿me entiendes? Porque esos son los frutos y ellos van a ser agradecidos contigo toda la vida, maricón. Hay algunos que son puerco, pero papi, cuando tú creas de corazón. Yo soy una persona, yo soy una persona que siempre le ha gustado ayudar. A mí siempre me ha gustado ayudar. Sí, papi, tú me escribiste a mí y me lo dijiste. Pero siempre lo hago de corazón, siempre. Y lo hago siempre para verlos bien. ¿Me entiendes? De vez en cuando, oye, de vez en cuando, algunos free que con he hecho, yo le digo, cabrón, pásame ese video, cabrón, que lo quiero editar. Y por eso era salido con un par de efectos en los videos. Eso es nuevo. Los efectos en los free. Yo le pongo los efectos, ¿me entiendes? Sí, papi, pero el productor, a ver, lo tienen en la sangre. Me gusta eso, ¿me entiendes? Y yo lo hago de corazón, porque a mí me gusta también eso. Como el video de Malamía, a mí me dieron que tú estuviste bien envuelto en ese video. Sí, oye, yo lo producí. Muy creativo, muy cabrón. Yo lo producí el video. Y, oye, si no me acuerdo, la escena UHS la hicimos aparte. Qué duro. Hacho, sí, cabrón. Qué duro, estás desarrollando muchas cosas. Es que me acuerda a Baby, es Malamía, estoy maquinando aquí. Sí, le bajaste y ya, tu papi ahí te desahogaste. Sí, sí, sí. Full, full. Qué duro. Lo saltamos. ¿Nunca pensaste en hacerle un remix? ¿O sientes que es algo personal? Eh, oye, a veces algo, no sé, me han dicho, hazle remix, hazle remix. Pero el tema es de ustedes, ¿me entiendes? No sé si ustedes quieren hacerle remix, le hagan remix. A mí me encantaría, a mí me encantaría que le hiciéramos un remix. Para mí ese tema es, yo le sacaría mucho más provecho, cabrón. Esta pregunta se supone que me la hagas tú. ¿A quién tú me darías remix? Diablo, cabrón. En verdad es que, por lo menos la persona bien adecuada para ese remix dentro del género era Jay Wheeler, ¿me entiendes? Y ya ustedes tienen un tema. Para mí, mal a mí, Jay Wheeler hubiese sido algo, ya hablo, muy cabrón, ¿me entiendes? Pero yo no veía gente con más color ahí que Jay Wheeler, porque esas tonadas y esas cosas, a él le iban a quedar cabrón ahí, de hito, ¿me entiendes? Siempre una nena que tire también su versión, hubiese sido cabrona. Quechita canta. Quechita. ¿Entiendes? Quechita canta y quechita le hubiese dado un giro. También le hubiese dado bien duro, ella le hubiese dado bien duro. Y ese tema la rompió. En la madre, ella da un talento cabrón. Me pone bellaco. Ya tú sabes. Están ahí, tienen la misma edad. La bestia, yo no sé nada ahí, yo no sé nada ahí. Yo tampoco, soy turista. Yo, por acá tranquilo. A fue, oye, quechita, sigue metiéndole, mi amor, en verdad, tiene mi apoyo desde siempre, en verdad, oye, y tu maíz también siempre está ahí, sigan metiéndole a las dos que tienen oportunidad, van para arriba también. ¿Algún consejo que le quieran dar a esa nueva generación que, verdad, que vienen debajo de lo que es la nueva generación, la gente como ustedes que en algún momento dijeron, diablo, a mí me gustaría tirar en Freestyle Manía, que tú le darías de consejo. En ese nivel de abajo. Que están con el sueño, como tú lo tuviste en un momento. Y, oye, sinceramente, oye, tú lo vas a ver imposible, pero no es imposible. Tú lo vas a ver como que, diablo, se va a ser difícil agarrarlo, pero no, papi. Si tú eres consistente, si tú te desarrollas, si tú trabajas por lo tuyo, tú vas a ver los frutos. ¿Me entiendes? Vas a ver los frutos. Y es cuestión, ¿me entiendes? De, en bajita. Darle en bajita. Humilde. Siempre. Humildad. Porque si tú te creces al principio, la gente te va a ver como que y este, ¿me entiendes? Y este chamaquito. Entonces, todo poco a poco, paso por paso. Por último, ¿verdad? ¿Quién ustedes piensan de la plataforma que es el guerrero más difícil para tirarle si les tocaron una tiradera? Que ustedes dicen, este tipo está bien difícil. Ya me tocó. Ya nos tocó a los dos, Chen. En verdad ya nos tocó y no hizo nada. ¿Tocó? Se quitó. Se quitó, no sé, tiró solo o se tocó. No tiró el día que es o no sé qué pasó. Tiró bueno, pero no tiro con esa fuerza. No tiró el Chen que yo siento que es él. ¿Entiendes? Que yo sé que la tiene y rompe. Cuando él empezó, oye, cuando Chen empezó a tirar, yo, diablo, y este, cabrón. Lo viste difícil, lo viste difícil. Lo viste difícil. Y si me tocaron este, cabrón, nosotros sabíamos, nosotros decíamos, vamos a prepararnos porque la guerra viene dura y nos preparamos para esa guerrita. Que era con los que nosotros pensábamos, con esto nos vamos a tener que ir duro. Yo, y después de eso, real, yo cogí más confianza en mí porque en verdad no la rompimos y la gente no la dio en un flow. ¿Entiendes? Que él sabe que tuvo que apretar. Que se dio duro. Él sabe que tuvo que apretar. Duro, esto, ¿verdad? Básicamente, aquí estuvo Jan Block y Conep que estuvieron dándole detallitos por mis invitados en el día de hoy. Música buena, ya les dijeron el 23. ¿Sabes? Aquí en familia. Siguen trabajando con nosotros, gente humilde, gente agradecida que siempre vamos a tener aquí. Sí, siempre tú nos ves aquí el personaje, pero... Apoyar el movimiento de Block Gun que ahora mismo, ¿verdad? Quien está comandando ahí también, además de Jan, es Conep que es el proyecto que estamos trabajando bajo Block Gun. Vamos a apoyar duro de corazón. Ahí estuvieron los consejos transparentes, un ratito compartiendo con nosotros. Esto es Freestyle Mania Recap. Gracias por venir a los dos. Un placer estar aquí en familia. Tú sabes, este es desde el principio. Freestyle Mania Sison. El cabrón. Va a ser Freestyle Mania barquilla eso que hay por ahí. No, Tacho, cabrón. En verdad ajusten, en verdad usen las leclas más o algo porque está aquí en Trilly. Nos fuimos para el carajo. El plot de tres, el único. ¡Gracias!